Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, el canal MrFolch, ya estamos en la última planeación de la fuga de la prisión y listo. A ver, el botín son 19.000 y ¿con quién me voy? ¿Chamelo? Voy a manejar tu coche. Parece que estamos cambiados. Creo que sí, chicos. Bueno, yo voy en la moto, no importa. ¿Chamelo? Yo voy con Rasta. Yo te dejo acá. Sí, tenemos que ir los dos allá. Listo, me pongo el casco y listo. Uy, tranquilo, tranquilo que me escape por un pelico. Listo, ya estoy yendo. Ese azul es un centorno, ¿no? Rasta, sí, viste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, chicos? Le hice un poco de pájaro al coche. ¿Cómo pájaro? Pájale. O sea, le puse ahí a volar. Ah, buenísimo. A ver, a ver. Ya vamos a llegar. Y listo, acá yo tengo que, no tengo, a ver, voy al mirador. ¿Tengo que matar a este sujeto? Hay que matar a algún sujeto ahí que está... ¿A un calvo de mierda? Ah, no, ven, aquí, aquí dentro de la... Ah, bueno, ven, aquí dentro de la casa. Listo. Mira. Vale, yo salgo con mi, de favor. Vale, eh... Verás, hay que ponernos de acuerdo. No, pero tú le disparas al de la izquierda. No, pero, no, no, no tengo ángulo para dispararle al viejito desde acá. Ya. ¿A cuál le dispara? Ah, vamos a dispararle a los guardias. Yo le disparo a la maleta. ¿Tiene alguno abajo, coach? Hay uno que se está devolviendo abajo, pero se está moviendo. Bueno, yo le disparo al de... Yo le disparo a este. Tres. No se murió. Dos. Uno. Ya. Esa voz no le dirán... Listo. No, voy a muerir. ¿Algo más? Falta uno y viene caminando por ahí. Ahí viene. Tres. Dos. Uno. Ya. Listo. Eso. Ahora vamos por acá. Sí, sí, sí. Aquí estoy. No me deja manejar. Y bueno, acá... La coordinación que tenemos con Chamelo. Es épica. Y bueno, cuidado porque ahí viene un sujeto. Cuidado, cuidado. Ok, guardia, nos va a ver. Baja. No, está detrás de la... Me hago acá detrás. No vale llamar al Ester. No. ¿Qué hacemos? Vamos a darle vieja. Matamos a ese. Bajamos, ¿no? Abajo. Matalo. Creo que está aquí. Listo. Fuera. Ahí en la punta. Tiene que haber drama. Ahí, mira. Aquí está. Aquí está arreglando el auto. Lo vi. En la boli. Sí, sí. Mato a ese. Listo. Aunque no veo a los otros. Sigo... Sigo bajando? Ah. ¿Se dio cuenta el sujeto? Sí. Bueno, no importa. Lo matamos así rápido. Baja por aquí, Raza. Yo te digo cuando te vayas a la derecha. Listo. Lo maté. Derecha, pero espera, espera uno. Vamos, Chamelo. No, está el auto en 12. ¿Cuál es el auto? Tira a la derecha. Aquí, 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 aquí. Derecha, derecha. Me voy a llevar esta camioneta por ahora. Chamelo, ¿vos salís por arriba? Sí. Izquierda, izquierda, izquierda. Listo. Nos vemos arriba. No. Bueno. Ya voy para allá. Espérame, espérame, espérame. Bien, 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 bien. Vamos bien. Yo voy para donde está la moto. ¿Listo, Chamelo? ¿Llegaste? Sí. Ya voy para la moto. O para el centorno. ¿En qué vamos? Vamos, venís ahí. Espera, ahí me meto ahí en el centorno contigo. Ok. Listo. Vamos. Andonamos la zona. Igual fue un trabajo perfecto, limpio. No nos dieron ningún disparo a nosotros. Estuvo brutal. ¿Y ustedes, chicos, cómo van allá? Bien, en el túnel, perdiendo la poli. Perfecto. Y bueno, nosotros estamos acá. Si les gusta este video, por favor, denle pulgar arriba. Si quieren compartir el video, pues, brutal. Y vamos, seguimos con eso. Llevo la declaración al departamento. Esta es la tercera misión de planeación ya para el golpe final de la fuga de la prisión. ¿A quién es el profesor? ¿Cómo se llama? Tienen un apellido como ruso, ¿no? Polaco. O polaco. Un ruso, un ruso loco. Sí. No habrá ahí un policía, ¿no? Listo. ¿Qué coño? ¿Súmer velocidad? Listo. Sí, vamos bien. Bien, bien, bien. Oye, en poli por adentro. Listo. Creo que nosotros cumplimos con nuestra parte del trato, si no estoy mal. Aunque tenemos que entrar, creo que tenemos que entrar caminando. Hay que traer la gran mitad del grupo. ¿Vamos a partir? Sí. Sí, todavía no me deja traer, digo entrar. Vamos allí, ¿los escoltamos o qué hacemos? No, bien. A ver, ya estamos bien. Gracias. Listo. Muy bien, llegando ya. Esperemoslo. Vale. Como un soldado. En la mano. Sí, sí. Yo estoy listo para cualquier eventualidad. Uy, 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 uy. Yo me voy, ¿qué es esto? Dios mío. Hola, chica, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de Marina Joyce? ¿Sí se acuerdan del caso de Marina Joyce? No, güey. La chica esta de YouTuber inglesa que todo el mundo creía que estaba secuestrada. ¿Cómo me veo con esta víctima? Uy, está buenísima. Pero eso destruye lo que sea, ¿no? Soy el exterminador. El Terminator. Listo, ya van a llegar. Cuidado que nos chocan. Segurísimo nos chocan. A ver, me corro. Y ahí subo en ñán. Ah, bueno, el Kuruma está buenísimo para estos momentos, ¿no? Y listo, entramos. A ver. Ah, que no me traes malo. Vale, ya. Y listo, misión terminada. A ver, ¿cuánto nos dan de dinero? A ver, a ver. Yo creo que tiene que ser más 19. Sí. Sí, 19. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle pulgar arriba. Y si no están suscritos, suscríbanse. Compartan el video si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Algo que quieran añadir ustedes? Nada. Denle like al video. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.